¿Qué es el balance macroeconómico? El balance macroeconómico, obviamente no podemos escapar a la realidad que todos conocemos. Estamos viviendo una crisis de una de las más difíciles desde el 2001 a esta parte. Particularmente y paradójicamente a nosotros, este año fue récord en ventas. O sea, hemos vendido 11 unidades, prácticamente una unidad por mes, y eso en metro cuadrado son algo así como 800 metros cuadrados vendidos. Entonces es muy difícil separarnos de lo macro y esto básicamente responde a que, bueno, a que entiendo que hay nichos en donde la gente sigue invirtiendo. Nuestros proyectos apuntan a tener una carga de diseño bastante alta, la ubicación también es importante. Y bueno, y estamos nosotros. O sea, Paula, yo, ahora se incorporó José Ignacio, que es también familia, que va a estar más en la parte comercial. Y nada, la gente tiene un trato directo con nosotros. O sea, si en estos momentos lo que falta es confianza, lo que nosotros tratamos de crear es confianza. Y estar nosotros en la obra, nosotros teniendo al cliente, nosotros en la preventa, en el postventa. Bueno, creo que un poco ahí radica, no el éxito, pero digamos, que haya funcionado un poco distinto a la dinámica que tiene el negocio en general, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos conceptualizar los productos de Método 33? ¿A qué nichos apuntas? Recién hacías mención justamente a que hay nichos por ahí inexplorados. ¿Cómo se pueden definir en ese sentido? Mirá, nosotros entendemos que la vida es dinámica, que ya conceptos que hace 20 años atrás parecían inexorables, hoy eso se ha roto. Porque las familias tienen configuraciones distintas, entonces tratamos de que los proyectos tengan mucha flexibilidad de espacios, que sean muy versátiles, que puedan adaptarse a si de repente viene el hijo de la mujer con la que estás hoy viviendo, que no es exactamente tu hijo, también tenga su intimidad. Entonces hay nuevas familias y necesitan nuevos espacios. Y aparte, bueno, por sobre todo la calidad constructiva, eso es un poco nuestro horizonte. En eso hacemos muy hincapié y somos muy obsesivos permanentemente, estamos en la obra literalmente todos los días a las 7 de la mañana, organizando, ordenando y eligiendo proveedores que también es clave en todo el proceso, que nos vienen acompañando desde este último tiempo, en donde podemos confiar en ellos y obtener un resultado bueno. Mirá, el negocio tiene tres partes que tienen que ver con las tres etapas de los proyectos. La primera etapa, que es la etapa previa de selección de terrenos y un poco definir que el hallado de proyecto a hacer en ese terreno depende de la ubicación. Tiene un inversor, uno o dos inversores, que son fuertes, que son los que compran la tierra. Eso, en principio, se canjea por metros cuadrados a un precio metro, obviamente, inferior a todos los otros procesos. La segunda parte es la que tiene que ver con el durante la obra, que es ahí donde van entrando los distintos inversores, que van aportando los recursos para poder llevar adelante el edificio. Y la última etapa, que es la tercera, que es ya el inversor saliendo de la obra, vendiendo ya al consumidor final. Cuando la obra está, te diría, entre dos y tres, entre la etapa dos y la etapa tres, ya algunos inversores finales y consumidores finales ya aparecen a comprarnos. Obviamente, cada etapa tiene su precio de ingreso, su precio metro cuadrado, que también, ese es otro tema, no ha caído tan estrepitosamente como por ahí se dice. Hubo, obviamente, ventas de oportunidad cuando pasó de 20 a 40, pero hoy, de vuelta, vuelve a sostenerse en precios de mercado, no te diría históricos, pero bastante razonables. ¿Qué proyectos tienen ahora en obra y cuáles se pueden anunciar para el próximo año? Bueno, estamos trabajando en tres proyectos. El primero que te quiero mencionar es Callao Parque, que es un edificio de viviendas muy cómodas, que estamos en una etapa, pasando la etapa de terminaciones, la etapa de yesería. Y, bueno, está estratégicamente ubicado, muy cerca del Parque Independencia y cerca del centro, en Callao al 1500. Luego, estamos en etapa de hormigón armado en Mendoza 2777, Mendoza y Ovidio Lagos. Es nuestro proyecto que nosotros llamamos Mendoza Lagos. Es un edificio de 10 pisos, con departamentos de dos dormitorios, ideales para una familia que recién adquiere su primera propiedad, porque tiene dos dormitorios cómodos. También tiene departamentos de un dormitorio. Y luego, por último, estamos con un proyecto muy interesante, que se llama San Juan Centro, que está ubicado en San Juan, entre Suipache y Riccieri. Estamos en las etapas preliminares, con un proyecto casi definido, y demoliendo y excavando y arrancando los cimientos. Así que, bueno, muy contentos. ¿Se puede anticipar, más o menos, aunque sea estimado, un plazo de finalización de obra? Sí, nosotros en Callao Parque pensamos que podemos cumplir muy bien con lo que prometimos a nuestros clientes, que va a ser octubre, noviembre del año que viene. Mendoza va a ser diciembre del 2020. Y Callao, más o menos, en dos años y medio, Carlos. Dos años y medio. Así que, bueno, estamos muy contentos realmente porque queremos principalmente agradecer a todos los inversores, a toda la gente que nos acompaña en cada proyecto, agasajarlos, agradecerles, y también ratificar nuestro compromiso de seguir trabajando día a día y superarnos en diseño y en calidad, como creo que es nuestro objetivo y nuestro desafío. ¿Qué plan de comercialización está manejando la empresa? En general, los planes es un anticipo del 30 al 40% y después se financian 30 cuotas que se ajustan mensualmente por el índice de la Cámara de la Construcción. Este es como el plan básico. De ahí en más, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los clientes o inversores, nos vamos amoldando también, no necesariamente que es sí o sí así. Depende de cada negocio en particular. Más o menos cada desarrollo, por la escala que nosotros manejamos, que son edificios entre medanera, de hasta 10 pisos y de más o menos 2.000 metros de obra, está en el orden de los 35 o 40 millones de pesos. ¿Qué plan de comercialización?